A mi me encanta el cine, puedo pasarme horas viendo películas, aunque debo confesar que las dobladas al español Pierden su encanto No hay nada como ver una película original, y es que las cosas que conservan su contenido siempre son mejores Así como los envases Tetra Pak que conservan lo natural y además son muy prácticos No pierdo tiempo a la hora del desayuno, cuando estoy en la calle o en cualquier parte del mundo Y es que Tetra Pak protege lo bueno